Acompáñame a hacer las mariposas de cana y cocho. Te recomiendo imprimirlas en papel o upalina, ya que es más resistente. Cortándin, cortándin. F por esa mariposa melpegada. Asegúrate de que las mariposas estén parejas. Yo utilicé Mike Transfet. También puedes usar Cantec. Las doble y les puse unos broches para el cabello.